¿Qué es el acceso al financiamiento? Si el gobierno ha hecho esfuerzos para resolver este problema, la cantidad de financiamiento disponible para las empresas es insuficiente. El otro problema muy importante que hay y que creo que en Argentina no hay plena conciencia es con el tema de la insuficiencia de los recursos humanos disponibles para las empresas. Las empresas menores tienen cada vez más dificultades para reclutar mano de obra, recursos humanos, profesionales, todos los niveles de calificación. Y el tercer problema que tenemos es el desequilibrio profundo territorial que tiene la Argentina, por la cual una gran parte del territorio tiene graves problemas en la localización de las empresas. ¿Qué es el acceso al financiamiento? La disponibilidad de agua potable, inundaciones en los terrenos en los cuales las empresas están localizadas por insuficiencia en la infraestructura local. Esto es en general problema a veces de los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales, y a veces directamente del gobierno federal o del Estado Nacional. Por supuesto hay acciones que lamentablemente son insuficientes, pero hay acciones, el gobierno como decía, el tema crediticio han querido con esto de obligar a los bancos a prestar una proporción de sus depósitos, obligarlos a prestar a las pymes. Es un intento de modificar, pero el contexto, digamos, el tamaño del sistema es tan subdesarrollado el sistema que con esto no se logra. Es decir, hay poquísimos depósitos y poquísimos préstamos. Desde el punto de vista infraestructural también hubo, hay muchos intentos y se trabaja por el tema energético, todos sabemos de los planes, pero evidentemente no es suficiente, las empresas siguen teniendo cortes de energía eléctrica muy importantes, y a nivel de las inundaciones, las inversiones que hacen los gobiernos locales, que por supuesto las hacen, son insuficientes. Es decir, diría yo, no es que los temas no están en agenda, están en agenda, pero lamentablemente no están en la prioridad en la cual deberían estar, y es bueno llamar la atención sobre esto porque estas empresas son el 50% del producto de Argentina. Son miles de empresas que generan la mitad de la riqueza, de manera que los problemas de estas empresas son los problemas del país.